Fumando hierro en un esquina A las 5 de la mañana se dan por la bovina Darle like a esta publicación Para que participe en un premio de esto Vamos a dar 5 de estos Solamente comentando los videos Y dándole like Crochi RD presenta de manera oficial A Kirikuru y su tema La bovina Fumando hierro en un esquina A las 5 de la mañana se dan por la bovina La dirección en Pulto Ni que no sean de una vida Y no en la personal Pero hay otro de gente que son ni que los más raperos Como a las 5 de la mañana se dan Y como pudieron escuchar Es un tema de rap Kirikuru narrando una historia Como lo que tiene acostumbrado a su público Estos temas super buenos de Gepard Y por esto Todos los videos que ha lanzado Kirikuru Tienen millones de reproducciones En el portal de Youtube A pesar de tener una carrera muy corta Ha sido bien bien exitosa En cuanto a las plataformas digitales como Youtube Lo que me llama la atención Es la descripción que le pone Rochi Al video de Kirikuru en Instagram Dice lo siguiente No es nada personal Pero Kirikuru es el rapero Más pegado actualmente Entonces luego Rochi dejó un comentario Donde dice La bobina sale en estos días Pero me llamó mucho la atención Este comentario De que es el artista Más pegado actualmente Cuando Wilmer Robert Ha lanzado un tema Que se llama Clean Clean Que está dando mucho de que hablar Y él mismo ha dicho Que es el rapero Que más está sonando actualmente Y llama a los demás raperos A hacer rap Y a colocarlo Tendencia En el tema Clean Clean Wilmer tiene una línea Que dice Que el rap estoy controlando Es mentira Que es una frase Que ha usado Rochi Mucho Y no sé Si esta línea Es en homenaje a Rochi O es tirándole A Rochi RD Y no sé Si por esto Rochi saca esa espinita Y la pone ahora En esta descripción De este video Díganme ustedes Que opinan Hasta acá el video de hoy No olviden suscribirse Y recuerden que nosotros Somos Datos Música RD ¡Gracias!